Estas imágenes que vamos a comentar juntos sobre Daniel Sancho y el caso de Edwin Arrieta, la verdad que son cuanto menos sorprendentes. Y es que, por lo visto, en la cárcel de Tailandia, en la parte de mujeres, Daniel Sancho es muy popular. Vamos a comentar, como os digo, una exclusiva que se ha producido en Antena 3, en el programa de Y ahora son soles, donde han hablado con una mujer tailandesa, la cual ha tenido acceso a información dentro de la cárcel, donde, como os digo, Daniel Sancho sería muy popular entre las presas tailandesas. Vamos a ver estas imágenes, vamos a ver más información. Si te gusta, suscríbete, compártelo y comenta con el respeto que merece un tema como este. Yo me quedo alucinado como es el mundo. Vamos a dejarlo así. Os voy poniendo ya las imágenes, como os digo, en el programa de Y ahora son soles de Antena 3, de aquí de la televisión de España, y vamos a comenzar, a ver qué opináis. Atentos. En exclusiva, ha hablado con una presa que cumple condena en el mismo centro penitenciario que Daniel Sancho. Le ha contado a Pepa Romero el día a día en prisión del hijo del actor y, atención, porque le confiesa que las mujeres quieren conocerlo. Esto es impresionante. Tener en cuenta que es un caso muy mediático, en Colombia, en España, en Tailandia es menos mediático, pero se sabe que Daniel Sancho ha salido en televisión, que ha sido, pues, está siendo, vamos a decir, juzgado por un crimen atroz. Pues, pues, da igual. Bien, fuerte. A tan solo tres días de la vista en la que Daniel Sancho escuchará de qué se le acusa, este programa sabe cuál es su obsesión. Leer una y otra vez los documentos de su caso en la cárcel. Conocemos sus rutinas. Deporte, yoga, correr por el patio de la cárcel y leer libros que la embajada le proporciona, en una celda que comparte con otros diez presos. Bueno, esto al final tampoco es algo relevante, porque qué va a hacer una persona que está en una cárcel, solo le queda la opción, pues, de hacer un poco de ejercicio y de leer, estudiar. Lógicamente, se acerca el juicio, pues, qué va a hacer, leerse absolutamente todos los papeles para intentar luchar en un juzgado su inocencia o, lo que se está hablando, de homicidio imprudente. Ya sabéis la información de que ha dicho Edwin Arrieta, me intentó violar. No lo vamos a repetir en el vídeo, porque ya sabéis la información. Vamos a lo gordo de este asunto, de este asunto de este vídeo. Ella es una de las presas que acaba de salir de la misma cárcel que Sancho. Hablamos con ella, en exclusiva, y nos cuenta la increíble expectación que había en prisión a su entrada. Dice, quería conocer a Daniel porque él salió en la televisión. O sea, daros cuenta del nivel. Salió en la televisión. ¿Por qué salió en la televisión de Tailandia? Pues, por lo que todos conocemos ya, ¿verdad? Pues, querían conocerla aún así porque salió en televisión. Pero es que viene más. Su noticia era muy famosa. Perdón por el corte, porque ha salto de los anuncios y tampoco es plan de ponerlos. Dice, así que quería conocerlo, saludarlo. Pero nos dice, es complicado, porque los hombres y las mujeres presas tienen prohibido relacionarse, aunque hay una forma. De que hay manera de enviar los snacks. A través de los snacks, pues, se mandan mensajes entre las presas. A mí esto me tiene sorprendidísimo, no os lo voy a negar. No he nacido ayer. Sé que existen este tipo de filias de personas que les gustan, digamos, los criminales, ¿no? Las presas se intentó poner en contacto con él. Una presa. Asegura que solo se junta con reos internacionales. Un grupo cuenta muy bien cuidado por los funcionarios. Dice que Daniel suele estar con sus amigos extranjeros, algo que es lógico, ¿no? Porque, bueno, al final te relacionas con los que tienes un idioma más fluido, en este caso el inglés, ¿verdad? Que la cárcel cuida muy bien a los presos extranjeros. Se aseguran de que ellos... Se aseguran de que estén bien los presos extranjeros. Es lógico también, porque después pueden hablar de las condiciones, etc. De un famoso actor español. Sí, es famoso y la gente habla mucho de él. Dice que es un hombre decente y que está muy fuerte y que es amigable. Todo un símbolo en la cárcel tailandesa. Muy bien, muy bien. Sí, saldrá con muchos contactos de allí. A ver, todos los presos internacionales con una agenda... Dicen que es un hombre guapo, un hombre decente. O sea que... A ver, comparado con qué, claro. Claro, salemos de dudas. Él saldrá de la cárcel para escuchar la pena definitiva que le pide la fiscalía, entiendo, ¿no? La fiscalía, y es muy importante que él pida perdón y se baje del carro acusatorio. Es decir, que él de alguna forma no solamente ha reconocido lo que ha hecho, sino que además pida explícitamente perdón. Porque si no se produce, ese elemento que parece baladín no lo es, si no se produce puede tener consecuencias penales gravísimas. Y si sí lo hace, la condescendencia de la justicia tailandesa será también manifiesta. No, y aparte, lo que ya os hemos informado en el canal, o se informa en el canal, que la familia de Winarrieta, aparte de los monumentos económicos que en el juicio, si finalmente es condenado, todo apunto a ello, el juez diga, pues esta es la indemnización. A parte de esa indemnización, la familia de Winarrieta dice, si pide perdón públicamente, nosotros no nos opondremos a que en los plazos legales que Tailandia tenga, acuda a España. Si no se produce ese perdón, harán todo lo posible de la familia Winarrieta para que la pena la cumpla en Tailandia. ¿Tanto es importante, ya que hemos llegado a este punto? Bueno, el otro descuartizador ha tardado años en pedir perdón en una carta al rey, porque no admitía su culpabilidad, ¿eh? O sea, que su estrategia... Perfecto, pero es que insisto que la posibilidad de la pena de muerte sobrevuela la cabeza de este joven, digan lo que digan, está sobre la mesa y del debate jurídico, por lo tanto, todo lo que pueda él cogerse, todos los elementos, los agarraderos judiciales y jurídicos, que él tenga a su alcance, como por ejemplo este, directamente agachar la cabeza, ponerse panza arriba, que dirían los mayores, y decir, escuchen, mire, pido perdón, pido perdón, de una forma radical, lo hice, lo hice, lo ha reconocido, eso va a ir a su favor. Si no, si no lo hace, y no consta en acta esto, malo. Pero lo hará, ¿no? Hombre, claro. Confío que sí. A ver, yo creo que lo hará cuando no le quede más remedio, no tiene pinta de que lo haga antes, ¿por qué? No voy a entrar en si quiere pedir perdón o no, pero ¿por qué no va a pedir perdón ahora, creo yo? Porque no le beneficia judicialmente, porque él al final su estrategia la va a basar en homicidio imprudente, en ha sido un accidente, no ha sido premeditado. Entonces, si pide perdón ahora, pues van a decir, oye, no dices que es un homicidio imprudente, que digo yo que cuando tenga sentencia firme, si le condenan, que le condenarán, si tiene sentencia firme, pues ahí digo yo que pedirá perdón, porque ya está, porque está la sentencia y es lo que hay. Pero ahora de momento, por estrategia, tal vez no pida perdón. ¿Suena frío? Sí, suena frío, porque hay una familia detrás sufriendo, la familia de Buenarrieta, por supuesto, también la de Ana de Sancho, ¿no? Pero principalmente la de Buenarrieta. Suena frío, pero es que al final son estrategias judiciales, los abogados están para estas cosas y es así como se mueven estos asuntos. Pues sí, hombre, estrategia bien sencillita, ¿no? La defensa más inteligente en este momento. O de pedir perdón, pero bueno, ya vamos. Ya, pero es que... No, mira, si me te... No, no se pelones. ¿Sabes quién nos puede explicar muy bien por cómo se pide perdón y qué ejercicio...? Padre, padre, padre. Bueno, aquí van a empezar con las tonterías. Es que hay veces que son soles, no sé si es que no se da cuenta, no se quiere dar cuenta, pero mezclan un poco el humor con un tema tan serio, porque este de aquí es Miguel Lago, que es un humorista español, se supone que hace sus monólogos, sus cosas, que está muy bien, que el humor es muy beneficioso para todos, ¿verdad? Pero yo creo que hay momentos y temas en los que, hombre, te puedes ahorrar un poquito los chascarrillos, las bromas y los monólogos. Digo yo, ¿eh? Porque hay gente detrás sufriendo. Pero ya no solo Edwin Arrieta, la familia de Winarrieta, sino también lo están pasando mal los españoles, ¿no? Entonces este tipo de cachondeos, pues no sé, yo no lo veo bien. Es mi opinión. Déjamela tuya en la caja de comentarios. Mandarte un beso enorme desde aquí. Un abrazo y un saludito.